Cada vez que nos peleamos, cada vez que estamos bien Cada vez que nos encontramos, nos volvemos a perder Cada salto en el vacío es una cuestión de fe Nunca nada se repite como la primera vez Y siempre nos quedamos solos Cada vez que te lo pido, cada vez que voy a pasar Cada rasgo enloquecido, cada foto de mamá Cada síntoma en el cuerpo, cada golpe de verdad Cada vez que estoy más lejos de los viejos de acá Y siempre nos quedamos solos Y voy a salir a buscar, voy a salir a pegar Vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en el aire Va quedando pocos trapos, no importa cuánto va Ya no sé ni dónde vivo, ya no sé dónde parar Empecé a moverme un poco, no es cuestión de estar tan mal Lo que no puedo explicarme, ya lo voy a transpirar Que se queden con sus cosas, que se queden ahí atrás Que se queden con su mundo, yo no me voy a enfermar más Volviendo a vos, creo que lo que mejor sería Cambiar de llevar, no me importa ni que quieras ni que quieras ni que hables o que mientas Siempre nos quedamos solos Y voy a salir a buscar, voy a salir a pegar Vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en el aire Vueltas y vueltas en el aire Vuelo a alguien que quieras ni 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 que quieras ni